¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como sabrán es domingo de Kimetsu no Yaiba, pero debido a que por ahora en el anime tenemos la repetición de los capítulos del Tren Infinito, decidí cambiar un poco la temática de estos nuevos videos para en este caso hablar de un personaje muy importante del arco del Tren Infinito y así es, como ya habrán visto en el título del video, estoy hablando de Shinjuro Rengoku, más específicamente el padre de Kyojuro Rengoku que es el pilar que nosotros conocemos, ya que sí, como recordaremos, este hace su primera aparición en los flashbacks del sueño de Rengoku, aunque estos mismos no le hacen mucha justicia ya que en este punto solo vemos su decadencia y su mala actitud, por lo que el objetivo de este video será dar una mejor perspectiva acerca del personaje, el por qué razón se comporta de esta manera y cuáles son sus motivaciones. Pero eso sí, antes de comenzar directamente, advierto que este video va a contener spoilers del manga, así que véanlo bajo su propio riesgo. Pero bueno, ya dejando todo esto en claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y primero que nada, como ya lo mencioné, Shinjuro Rengoku es presentado como uno de los antiguos pilares, aunque nos muestra una perspectiva por completo diferente, ya que hasta ese punto conocíamos tanto a Urokodaki como a Jigoro Huguayima, los maestros respectivos de Tanjiro y Zenitsu, siendo estos pilares retirados que aún se dedicaban a enseñar a la próxima generación de cazadores de demonios. Es decir, hasta este punto lo que nosotros entendíamos era que si un cazador lograba sobrevivir hasta cierto tiempo, seguía apoyando la causa de cualquier forma. Pero a la hora de presentarnos a Shinjuro Rengoku se nos muestra algo por completo diferente, se nos da una idea de alguien que ya se ha rendido por completo, alguien que no le encuentra sentido seguir peleando con los demonios, ya que como sabemos esta lucha ha durado siglos y hasta el momento no se ha obtenido ningún resultado. Por lo que la perspectiva en este punto de Shinjuro es para qué seguimos peleando, si el resultado siempre es el mismo y siempre seguirán habiendo demonios. La verdad es que esta es una perspectiva muy realista, porque a pesar de que sí puede haber personas que se comprometen con la causa y deciden sacrificarse por otros, también puede llegar el punto en el que se diga, ya basta y no puedo seguir con este terrible trabajo. Y esta a mi parecer es una perspectiva súper interesante, ya que a pesar de lo que he comentado y que Shinjuro realmente es alguien que se rindió y no quiere seguir peleando por los cazadores, no quiere decir que en su momento no estuviera completamente convencido de que debía proteger a los demás, ya que en sus mejores momentos, como sabemos, llegó a ser nombrado como el pilar de la flama, puesto que no es nada fácil de obtener y se requiere de mucho entrenamiento y determinación para lograrlo. Además de que en múltiples ocasiones se hizo una clara comparativa entre Shinjuro y su hijo. Claramente, como sabemos, la mayoría de los Rengokus tienen el mismo cabello, pero además de esto, la presencia que ambos personajes imponían eran muy similares de acuerdo a ciertos testimonios, ya que precisamente en el capítulo especial que se acaba de revelar en el anime del Tren Infinito, aparece una señora la cual se nos muestra que hace 20 años había sido salvada por su padre. De esta manera la señora nos explica el parecido tan tremendo que hay entre ambos y su forma de dominar la espada. Por otro lado, otra comparativa que se hace entre padre e hijo la encontramos en el Gaiden de Rengoku, ya que en esta historia Rengoku hijo tiene que enfrentarse a Jairo, un demonio bastante poderoso que llegó a convertirse en la luna inferior número 2. Pero la razón por la cual está atacando a Kyojuro en ese momento es porque también tiene recuerdos de su padre, demostrando como en el pasado este fue capaz de derrotarlo sin tanto problema. Mostrándonos una vez más el enorme poder de Shinjuro en su momento. Por último, una de las hazañas más recordadas de Shinjuro es que a este se le atribuye ser el salvador de Higuro, efectivamente el pilar de la serpiente. Básicamente como en otros casos, la voluntad de Shinjuro pudo inspirar a otras personas para que siguieran en esta lucha por los cazadores de demonios, demostrando una vez más el enorme aporte que Shinjuro hizo hacia esa organización. Entonces todos nos preguntamos por qué Shinjuro renunció a todo esto y se convirtió en un borracho que trataba muy mal a sus hijos. Y bueno, su punto de decadencia viene a partir de la muerte de su esposa. Este sentimiento de pérdida se hizo muy grande en su conciencia debido a que a pesar de todo lo que ha hecho, todo su esfuerzo, todas las personas que él salvó en su momento, simplemente no pudo hacerlo por sus seres queridos. De esta manera también se dio cuenta que la lucha que llevaba contra los demonios no tenía ningún propósito ni ningún fin, ya que como dije simplemente no terminaban. Si acababan con un demonio simplemente surgía otro, al igual que las lunas que con tanto esfuerzo podían derrotar. Por lo que básicamente esta lucha sin sentido es lo que le estaría heredando a sus hijos y esta es la razón por la que él se negó a que ellos continuaran por este camino tortuoso por fin. Siendo también esta una de las razones por las que Shinjuro decide destruir los registros de los antiguos pilares de la flama para así tratar de destruir este aliento y que sus hijos no pudieran continuar. Lamentablemente para él Rengoku fue un autodidacta y no le importó lo que su padre quería ya que él tenía su propia convicción y es por esa razón que Kyojuro de cualquier forma se convirtió en un cazador de demonios llegando a ser pilar igual que él. Pero como ya expliqué el propósito de Shinjuro no era este y es por eso que al momento en que le dicen esta noticia él más que nada está triste y ve que el ciclo sin fin se repite nuevamente. La verdad es que como dije muchos pueden culpar a Shinjuro por su actitud por tratar mal a sus hijos pero desde su perspectiva él estaba haciendo lo correcto y trataba de proteger a su familia porque él ya había recorrido ese camino que simplemente no le dejó nada. Pero bueno después de la triste muerte de Kyojuro Shinjuro entra en depresión absoluta ya que él sabía que esta muerte era bastante probable pero a pesar de todo esto cuando surge la esperanza finalmente de acabar con los demonios él decide ponerse de pie y volver a ayudar a los cazadores para así reivindicarse de lo que había dejado de hacer además de seguir manteniendo la voluntad de su hijo que era proteger a los débiles a cualquier costo. De esta manera a pesar de que no tiene un regreso tan épico sí se pone al pie de la batalla para tratar de proteger a Kiriya Uyashiki el cual en ese momento era el patrón de los cazadores de demonios. Pero bueno ya para terminar este video la verdad es que la historia de Shinjuro Rengoku me parece muy interesante como dije nos da una perspectiva diferente del mundo de los cazadores en la cual se demuestra que este camino es terriblemente difícil y no cualquiera puede soportar la presión de mantenerlo hasta el final. De igual manera este es capaz de aceptar sus errores y levantarse una vez más al final para defender esta causa que llevó a cuestas toda su vida. La verdad es que se me hace una historia bastante genial. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video déjenme su opinión en los comentarios qué les parece la historia de este personaje además de que pueden dejarme en los comentarios de qué otro tema de Kimetsu no Yaiba les gustaría que hablara. Tal vez quisieran escuchar la historia de algún otro pilar los estaré leyendo. Pero bueno ahora sí hemos terminado aunque antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Son Kunsensei, Clover AMB, Luis Macosta, Vladimir Ordoñez, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscoviches, Rux B, Roberto Pedrero, J Daniel Alvarado, Soules, Rades, Lestad Al Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.